Muy buenas a todos, soy JohnRock y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí una vez más en el canal y hoy os vengo a traer un vídeo de opinión a esta serie en la cual vosotros en los comentarios pues me dejáis un tema sobre el que queréis que yo hable y de mi opinión y yo elijo pues el que más me guste y esta vez he visto Call of Duty Advanced Warfare en los comentarios y me he dicho ¿Por qué no? Vamos a hablar sobre este juego que además pues tenía ganas de hablar sobre él independientemente pues de esta serie y bueno pues dado que me lo habéis pedido pues he dicho pues bueno vamos a hacer este vídeo de fondo estáis viendo una partida en duelo por equipos en retweet la cual es una partida que más o menos me queda bien, no es que sea una partida pro pero es una partida normalita con la cual vais a poder ver una serie de errores además pues la he grabado en Play 3 básicamente porque en Play 3 es donde más se notan estos errores y estos fallos que tiene el juego y además pues bueno aparte de errores os voy a comentar las cosas buenas que veo del juego que no todos son errores, que el juego también tiene cosas buenas entonces bueno vamos a comenzar, espero que disfrutéis de la partida, del comentario nada pues vamos a comenzar con las cosas que he visto en este juego además tengo bastantes horas de juego echadas, últimamente he estado jugando bastante para poder documentarme, para hacer el vídeo y por eso pues he tardado en traer este vídeo de opinión entonces bueno vamos a comenzar lo primero con los respawns que es una de las cosas que más se critican de este juego también bueno lo primero que iba a decir es que esta es una opinión personal o sea que si hay alguna cosa que estáis en contra y que vosotros veis, comentármela sin ningún problema o sea vosotros me podéis decir Aaron pues en esto no estoy nada de acuerdo o en esto sí que estoy de acuerdo o sea yo estoy a favor de todas las opiniones que vosotros me deis siempre y cuando pues estén bien documentadas o sea no me digáis Aaron esto está así porque sí y ya está no 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 o sea siempre diciéndome pues Aaron yo en una partida me encontré esto y esto y pues ya está o sea a mí simplemente pues me lo dejáis en los comentarios y yo lo leeré y os responderé pues educadamente como siempre entonces bueno vamos a comenzar primero con los respawns que es una de las cosas que más se critican y unas cosas que bueno en todos los Call of Duty ha habido muchísimos problemas con ello ya que bueno en Call of Duty hay mapas muy pequeños y el problema es ese que los mapas son muy pequeños los respawns pues muchas veces fallan y claro pues es que en Call of Duty Advanced Warfare ocurre esto pero masivamente si me dices en Nuketown o en Black Ops 2 por ejemplo pues teníamos este problema pero es que el mapa es pequeñísimo o sea es que tiene dos puntos de respawn únicamente y claro se van alternando entonces claro pues es imposible que puedas renacer en algún sitio y que no haya un enemigo pero claro en mapas por ejemplo como este que estoy jugando actualmente que es más o menos grandecito tamaño medio pues ocurren estos errores y durante la partida que estáis viendo de fondo ocurren bastante muchas veces a lo mejor son errores de por ejemplo que renazcan los enemigos detrás mía y que me revienten o por ejemplo que yo esté andando y de repente me renace un tío detrás mía o que yo simplemente esté andando y me renazcan tres tíos delante mía que eso también pues es desventaja para el equipo contrario entonces este es un fallo muy muy gordo y el cual pues no han cambiado y pues después de todo el tiempo que tiene el juego pues estaría bien que lo cambiaran sobre todo en algunos mapas porque hay en otros que no se nota apenas estos fallos porque bueno pues está bien hecho el respawn pero hay en otros como por ejemplo este mapa que estoy jugando en Retreat pues está fatal hecho el respawn y es que ocurren unos fails impresionantes luego también este juego es un pay to win todos aquellos que no sabéis lo que es el pay to win es que bueno tú pagas y tienes ventajas pues este juego pues tú pagas y tienes ventajas tú compras cajas te tocan armas cheto y si tú tienes un nivel inferior y no has comprado cajas pues te puedes tirar 20 prestigios ahí sin que te toque un arma buena entonces claro pues esto es pues una desventaja contra otra gente que a lo mejor pues se harta a comprar cajas yo que sé ya sea youtuber ya sea un tío que tiene dólares a punta pala y pues se harta a comprarse cajas pues entonces claro esto es ventaja para el otro ya que si el otro tiene un arma mejor pues te destruye básicamente tú vas con naval 27 y te llega un tío que tiene yo que sé un obsidian o un spikishi o su tía la del pueblo pues te destruye aunque tú le hayas disparado antes muchas veces pues suele pasar y esto todos aquellos que juguéis Call of Duty pasa como estáis viendo ahora mismo en pantalla veis que yo he reparecido y tenemos ahí a los camperillos del respawn nuestros amigos los camperos que están en todos los Call of Duty y como veis vuelvo a reparecer en el mismo sitio donde me han matado una cosa un tanto absurda además bueno como habéis visto he empezado disparándole yo y no ha muerto es que es increíble es una cosa que bueno no se puede explicar además es que he reparecido ya tres veces en el mismo sitio y con los tíos esos campeando hasta que bueno al final conseguí matarlos porque reparecí e intenté hacer ahí una triquiñuela sin que me vieran y los pillé por la espalda y los reventé pero es que es impresionante como el respawn me reparece cuatro veces en el mismo sitio y porque no hice eso no los maté o sea esa gente se podía haber tirado toda la partida si no llego a estar haciendo pues el truco del hacer la vuelta si no lo llego a hacer pues me van a matar ahí 15.000 veces y bueno o sea es impresionante como la gente se aprovecha pues de eso de los respawns como he dicho antes es un fallo muy gordo y que deberían de mejorarlo luego siguiendo con lo del pay to win entonces mucha gente se frustra o sea mucha gente se frustra y necesitas un montón de suerte muchas horas para que toquen buenas armas y si no gastarte dinero en comprarte pues las cajas y claro pues es que te puedes hartar a comprarte cajas mucha gente pues a lo mejor tiene suerte y le tocan rápido pero otra gente pues no le toca rápido y pues eso es una desventaja en el juego ya que bueno pues no se podría disfrutar igual juegos como otros shooters por ejemplo pues tienen ventaja por ejemplo a ver juegos como el counter strike que no se parecen en nada con los call of duties que está igualado básicamente es todo por habilidad pero claro juegos como este call of duty pues desventajan muy grandemente otros call of duties pues está igualado porque puedes llevar las mismas armas que tus oponentes y pues en ese caso pues está perfecto ya que bueno todo es por habilidad pero claro si tus enemigos tienen mejores armas y tú tienes peores pues normalmente como estés jugando con amigos o los otros tíos sean muy malos y han tenido tanta suerte de tocarles armas buenas y sean tan mancos pues básicamente os van a reventar como no estés jugando con amigos porque si jugas con amigos siempre pues con la comunicación siempre va a ser algo mejor entonces bueno luego otra cosa que sí pues me ha fastidiado también muchísimo en el tiempo este es el matchmaking el matchmaking es el sida del sida o sea no hay problemas como en por ejemplo en black ops 2 que a lo mejor había problemas de yo que sé a lo mejor llegabas y estabas en una partida y de repente boom cambio de ojos no aquí no hay tantos problemas de esos la verdad que eso está bastante bien y bueno punto a favor para call of duty ahí le damos un punto a favor para este call of duty advance warfare pero el matchmaking es malísimo está hecho de una manera en la cual te metes siempre con gente de tu misma categoría y bueno pues es un tanto malo ya que bueno si eres gente de esta que se quiere sacar mega partidas aquí super pros pues es bastante complicado ya que bueno al ser gente de tu mismo nivel es un poquito más complicado pero bueno yo lo veo algo malo pero se puede mejorar o sea luego hay partidas que a lo mejor te meten con gente que tienen menos nivel que tú o sea que está muy desbalanceado eso del matchmaking y yo creo que deberían de cambiarlo también es una cosa que bueno no es que me afecte mucho porque yo no me saco partidas pros yo básicamente juego por jugar y por hacer diversión y la verdad que bueno yo me lo paso bien jugando con mis amigos y tampoco me quiero sacar aquí partidas de ADN a punta pala pero bueno hay gente que se dedica a hacer partidas así y pues claro le fastidia le fastidia mucho porque a lo mejor se tienen que tirar 4 horas jugando para que les caiga una partida bien entonces bueno luego vamos a hablar sobre otro temita el cual es que hay gente que se gasta un montonazo de dinero o sea por ejemplo youtubers que se dedican pues a subir yo que sé directos abriendo suministros y que a lo mejor se gastan perfectamente 200 euros comprando suministros o sea es una brutalidad yo no tengo nada en contra de que se compren 200 suministros así de 200 euros en suministros no tengo nada en contra la verdad cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero y pues si yo tuviera también dinero pues lo haría perfectamente también para conseguir armas y la verdad que bueno pues le da un poquillo de vidilla eso yo lo veo como un punto un poco bueno porque le da un poco de vidilla al juego ya que bueno pues así la gente pues se anima a abrir las cajas y todo como en el counter por ejemplo pues que gastas tu dinero y te compras las cajas pues está bastante bien lo digo independientemente de lo de la desventaja que he hablado antes lo digo como en tema de darle vida para subir vídeos a youtube esto de abrir las cajas así pues te da vidilla como en el counter por ejemplo tú abres tu cajita y a lo mejor te toca un cuchillo y queda eso todo épico en un directo y bueno un vídeo entonces claro pues la verdad eso está bien para vender pues bien el juego y bueno pues es una buena idea que han tenido los de call of duty en implementarlo en este juego independientemente como he dicho antes de lo de la desventaja que tiene pues una persona que haya comprado armas a una persona pues que no haya comprado ningún arma y que no tenga armas buenas entonces bueno luego otra cosa que también pues hay que comentar y esto sí que es un fallo tremendo o sea es un fallo pero tremendo tremendo es el pin o sea hay un lag de la leche en muchas partidas y es porque hay gente que a lo mejor tiene muy mala conexión y tú la ves lagueada y claro pues al verlo ahí teletransportándose que parece que están haciendo ITP parece que están jugando al minecraft barra respawn barra TP pues claro están ahí haciendo teletransporte mágico y claro a la hora de dispararles pues es bastante complicado darles porque es que los ves teletransportándose y luego otra gente que a lo mejor tiene conexión de la leche pues también te pueden fundir porque básicamente pues claro al tener menos pin siempre pues van a ver las cosas que pasan antes entonces claro a lo mejor tienen unas milésimas de segundo de ventaja aunque no se note mucho pero son milésimas que te pueden dar a que te dejen super rojo o a que te mate entonces claro pues es una desventaja y yo lo veo bastante feo que haya estas cosas en este juego un juego tan vendido como el Call of Duty Advanced Warfare en Battlefield por ejemplo en los Battlefield pues lo que implementan son servidores dedicados y pues no se nota este pin ya que los servidores al ser dedicados pues bueno están todo controlado las conexiones están controladas y pues siempre 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 si el servidor a lo mejor pues se está yendo a la puta pues lo resetean entonces bueno también hay gente que bueno tiene el scuf y todo eso que bueno son super pros van con el scuf y claro Telalian de la leche entonces bueno esto ha sido mi opinión mi humilde opinión no opinión pues así corta no creo que pues me haya alargado mucho y bueno espero que os haya gustado el vídeo que como siempre pues dejéis vuestro like y que comentéis que os ha parecido y que dejéis pues más cosas para que yo opine un besazo y hasta el próximo vídeo adiós un beso